Saludos, muchísimas gracias. Efectivamente, un voraz incendio afectó el área de vacunación del Hospital Ramón Matías Meya de este municipio de Dajabón. Según el director de este centro de salud, el doctor Víctor Pacacio Moya, señaló que este incendio lo produjo una explosión por parte de una nevera eléctrica que funciona en esta área de vacunación. Los daños ocasionados ascienden a unos 100 mil pesos. En donde la nevera, el tanque, el compresor parece que explotó. Saben que son neveras que funcionan con gas y con electricidad. Entonces inició un fuego. Pero gracias a Dios que los porteros estaban alertas. Sintieron el olor y llamaron la atención. Y vinieron los bomberos a tiempo. Y ahí ustedes ven los resultados. El tanque de gas ya con la manguera quemada, el regulador y la nevera explotada totalmente abajo. Estamos solicitando una estufa en nevera nueva. Desde el hospital Ramón Matías Meya en el municipio de Dajabón. Ha sido el reporte de Carlos Bueno.